Un tráiler cayó a las profundidades de un barranco en la carretera 57. Los hechos se registraron en el kilómetro 232 en el tramo Matehuala-Saltillo de Suranorte, antes de arribar a Los Chorros, donde se reportó una volcadura, por lo que de inmediato acudieron elementos de la Guardia Nacional de Carreteras para atender el accidente. Al arribar, los elementos policiales confirmaron que un tráiler había volcado hasta quedar en un barranco, sin que se hayan reportado víctimas que lamentar, mientras que el chofer de la unidad fue reportado como ileso a pesar del aparatoso accidente. De acuerdo con información extraoficial, el clima pudo haber sido un factor para que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, lo que provocaría que el tráiler quedara cayendo a una profundidad de varios metros. Fueron los elementos de la Guardia Nacional quienes informaron el cierre carretero, con el objetivo de llevar a cabo la recuperación y retiro de la unidad siniestrada. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!